Celiana, ha concluido en el Palacio de Justicia de San Gil la audiencia pública de sentencia contra seis de los nueve procesados en esta operación Calizo II por microtráfico de drogas. Estamos con el doctor Juan Diego Cruz, él es el defensor de Wilmer Daniel Cárdenas, uno de los detenidos en este caso. ¿Qué decisión tomó el juez con relación a su defendido, doctor Juan Diego? A ver, la decisión tomada por el juez en la tarde de hoy es de una pena de prisión consistente en 39 meses sin concederle ningún sustitutivo o sin ningún mecanismo para sustituir esa pena de prisión, lo que significa que Wilmer Cárdenas, que estaba gozando, en el más sentido de la palabra, de la prisión domiciliaria en su lugar de residencia, fue revocada y en este momento ha sido dirigido otra vez al centro penitenciario de Berlín donde él se encontraba. ¿Y qué ha sucedido con los otros cinco procesados hoy en esta audiencia pública aquí en el Palacio de Justicia de San Gil? De igual forma, a los demás las penas oscilaron entre 37 meses y 40 meses y a ninguno le concedió ningún mecanismo ni de subrogados, que son los que le podrán dar la libertad o mecanismos sustitutivos de la misma. Doctor Juan Diego Cruz, ¿qué va a pasar en adelante con su procesado? ¿Usted va a apelar esta decisión o ya llega hasta aquí? Sí, efectivamente, dentro del trámite procesal, ante el honorable juez segundo penal de circuito, se presentó el recurso de apelación, el cual será sustentar dentro de los cinco días siguientes como reza la norma procesal vigente. Las familias de los detenidos están de alguna manera conmocionadas por el alcance que ha tenido este proceso. En su opinión, ¿ha meritado esta sentencia que ha dictado el juzgado penal del circuito contra los procesados en este caso? Pues hay que tener muchos factores en cuenta. Igual estamos dentro del resorte, dentro de la facultad del señor juez y él está dentro del marco de la ley y de la constitución para su fallo. Pues es entendible que a las familias de una persona que aprivan de la libertad por espacio de tres, casi cuatro años, pues no estén de acuerdo, no estén conformes con esa decisión. Podría hablar únicamente del caso particular que es el que estoy yo orientando en virtud a que es el único que conozco a fondo, haciendo claridad que ese proceso como tal lo asumí posterior a las primeras diligencias en donde él había aceptado ya los cargos. Muchas gracias al doctor Juan Diego Cruz. Como le hemos dicho, abogado defensor de uno de los seis procesados en esta operación Calizo II, cuya audiencia pública de sentencia se ha cumplido hoy en el Palacio de Justicia de San Gil. Con la cámara de Yamir Cediel, este ha sido el informe de Lorenzo Lizarazzo Duarte para el informativo Tele San Gil.